¡Prepárense! Pues esta vez les traigo ese episodio con el que quizá muchos aprendieron a amarrarse las agujetas o cordones, como las conozcan. Pues sí, en este episodio Bob nos enseñará cómo amarrarnos las chanclas, así que... ¡Recuerdas! ¿Tus cordones están desatados? ¡Por si no te acuerdas! Todo comienza como viendo la tele... ¡Gaddy! Que ya despedía el Bob. En eso llega Patricio bien feliz, pues alguien le regaló unos tenis. Pero le da vergüenza, pues él no sabe cómo atar sus cordones. Bob nada más se ríe de eso. Pues él sí sabe cómo atarlos. Pon atención, mijo. Siéntate y vas a aprender cómo se amarran esos con todo. Bob desamarró su zapato, pero ¡hijo! Se le fue el avión y ya ni se acuerda cómo. Según que debe empezar con el otro pie y también desata el otro. Vean nomás cómo lo hace. ¡Listo! Patricio olvidó los frijoles y mejor se va. Pero Bob se quedó ahí con los cordones desatados. Y eso que los tengo atados desde hace un buen... Bob se va a vivir creyendo que alguien se los amarraría, creo. Pero al despertar seguían igual. ¡Chale! Pues ya ni modo, dice Bob. Así que se va a la chamba. Pero se mete su buena madrisa. ¡Estoy, Lisa! ¡Estoy, Lisa! En la chamba estaba Patricio. Y como a Bob le daba pena que vea que no se amarró los zapatos, mejor esconde sus patas. Bob tiene que chambear sí o sí. Pero cuando debe entregarle la orden a Calamardo se paniquea re feo. Pues le da miedo caminar ya. Todo medio del susto estaba el Bob. Vean nomás. Bob saca a lo macho y hace el intento, pero nomás termina cayéndose. Y causando que Calamardo se coma a todas las candepurguesas. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Hijo, mano! Quedó rechocho de Calamardo. Los clientes se encabronan y él te acana aún más al ver que los clientes se van. ¡No se manches! Por lo que le dice a Bob que ya antes traes mi hijo. ¿Te vas a echar ganas o te vas, mi compadre? Bob termina confesándole todo lo que pase. Le dice, hágame el paro y enséñame a amarrar mis zapatos. El cangrejo nomás se ríe, pues él ni usa zapatos. De hecho, nadie ahí en el cruzazo los usa. Bob se paniquea y sale por todos lados a buscar a alguien que le enseñe a atar sus zapatos. Por todos lados buscó el Bob, ¿eh? Solo soy una pintura en la pared. Bob grita re fuerte. Alguien le enseñe a hacer un nudo. ¡Hijo, mano! ¿Qué le sale el holandés? Pues este sí que sabe hacer nudos. Le enseña varios. ¡Vean! ¡Vean nomás! ¡El puño del mono! ¡El mono! A pesar de tantos nudos, el holandés no sabe atar cordones porque no usa zapatos tampoco. Pero algunas veces me gusta usar un gasetín. ¡No, hombre! El Bob se agüita como nunca y se va arrastrando todo el camino hacia su casa. Gary le dice que traes mi carnal, pero Bob no le hace caso. Lo que Bob y nadie se esperaba es que Gary sabía atar cordones. Ya está, zapatos usa. ¿Quién lo hubiera dicho? Y es aquí donde nos echan una cancioncita muy chida. Hoy ganó un poquito nomás. Y los cordones atados están. Y así ven alisar este increíble episodio. Ahora lo recuerdas. Recuerda suscribirte y dejar tu like. No olvides darte una vuelta por mi canal para ver mis demás videos y películas resumidas. Te haré más para ustedes. Gracias por compartir y activar la campanita. Los quiero a todos. Adiósito. Yo solo veía el canal de deportes.